Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros un día más con una nueva sección que voy a traer al canal, que va a ser como unas primeras impresiones de jueguecillos que vayan saliendo ahora recientemente Este Luna acaba de salir hace unos días y he conseguido un código así que vamos a jugarlo los primeros, bueno, los primeros instantes, los primeros minutillos, la primera media hora 20 minutos según veamos y voy a dar, bueno, unas primeras impresiones sobre el juego normalmente lo haré sobre los juegos que acaban de salir y sobre todo que se harán un poquito más independiente o menos conocido Este Luna me da mucho la atención porque en principio según lo que he leído es un juego que no hay texto, que no hay absolutamente nada que es solo lo que se ve gráficamente y también tiene una música que es una delicia y me da mucho la atención, he solicitado el juego, me lo han dado yo no lo he comprado pero, bueno, eso no significa nada quiero decir, si tengo que decir algo malo lo diré y las cosas buenas, por supuesto lo diré también a ver, vamos a ver aquí en ajuste a ver qué hay como veis es todo muy gráfico no hay prácticamente nada el sonido, lo de esto mira, esto es para ponerlo pantalla completa o no perfecto si es que hay poco más supongo que este será para empezar esto que es sea como una especie de capítulo lo que sea bueno, vamos a ir a grano no he visto absolutamente nada no sé de qué va el juego así que voy a darle caña y a ver qué nos parece supongo que será aquí para empezar sí de todas formas si os gusta este vídeo y si veo que os llama la atención igual lo continúo jugando en directo en Twitch así que abajo en la descripción os dejo el enlace de Twitch como ya sabéis y me podéis seguir por allí que así juega a Nuclear Zone y a muchas otras cositas y ahora me callo y vamos a ver la animación y este sonido es una aventura point and claim como las míticas de antaño vale perfecto ¿qué ha pasado aquí? al principio voy a seguir a esto ¿no? ya se ve que ay, miro la sombra ya se ve que gráficamente las animaciones son como muy bonitas la verdad a ver vamos a entrar ¿eh? una puerta que no va a ningún sitio vale muy misterioso todo por ahora no sé ya sabéis que yo tengo un gusto especial por esos juegos que tienen una banda sonora y un sonido ahí chulo que me llegan más al corazón la verdad y Dios bendiga a los juegos independientes vale 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 a ver yo sé mucho de explorar ¿eh? no hay nada vale pues vamos a entrar en el edificio en el edificio que se ha creado de la nada con la luz y me mola y me mola ese rollito de que sin texto te pueda contar una historia te pueda hacer sentir cosas cosas que hoy en día muy pocos juegos lo hacen ¿eh? y parece más fácil pero no es nada fácil ¿eh? que solo con imágenes y con sonido te pueda llegar a hacer sentir cosas o incluso contar una historia ¿sabes? y por eso me llamó muchísimo la atención y digo esto por lo menos una primera impresión lo voy a subir al canal si no lo subo entero porque ya sabéis que los let's play pues al final se empiezan a ver pero luego se ven menos y bueno subo una esta primera impresión así y si le gusta a la gente pues lo juego en Twitch a ver y ya os digo por ejemplo los que les gusta Nuclear Zone que sois varios en mi canal en Twitch juego bastante a Nuclear Zone vale está cerrado está mirando como la luz ¿no? si, si ya veo que está cerrado el botón derecho no hace nada no hay menú ni hay nada está mirando ¿es una pista donde mira o qué? ¿eh? me encanta la música ese del medio mira ahora igual es que se tienen que iluminar todo ¿no? para poder pasar digo yo porque claro a veces cuando no ves nada de texto también te puedes quedar pillado en algunos sitios sí pero parece que lo que hay que hacer es iluminar todo sí vale ¿ya está todo pintado? joder bonito ¿eh? me cago en la hostia ¿la puerta se ha abierto? yes let's go baby siguiente nivel aparece mucho de de luz la verdad no sé qué sentido tiene para la historia también mira el conejito de verdad estos juegos me dan la vida con este sonido y es como una desintoxicación de los triple A que viene de maravilla que disfruto con esto es tan tranquilizador a ver vamos a darle a la palanca está cerrada ¿no? vale que hay más por aquí que habrá que poner aquí luz con el gato este gato algo hace es que solo hace click normal no hace click botón derecho ni nada amigo a ver hombre algo con el gato tiene que ver ah mira que aquí hay otro espera casa ay no había visto este y el de aquí ¿no? ah igual tiene que ser los tres los tres colores claro los tres colores que que hacía la puerta jeje es que no sabía que este se podía dar también y ahora me he dado cuenta al pasar por encima claro es que en verdad los objetos que son interactuables o que se puede interactuar con ellos no están del todo claro pero bueno está bien también que vas a ir probando y vas a viendo porque si te lo dice muy muy claramente a veces como bueno está bien ¿no? para así echar un vistazo a ver hostia el fogecillo que guay vale puedo coger por aquí si eh vuelve otra vez al mismo sitio ¿no? quiero decir sabes por una puerta y entras por otra porque ambas tienen esta amarilla a ver puedo interactuar con algo con algo tengo que interactuar ¿no? digo yo no sé cómo exactamente ¿eh? va cambiando la luz vale ahora si paso por aquí se debería la del medio encender depende de la leña que le he hecho o cómo la leña del fuego que hace aquí la entera ahora la del medio ¿no? se tiene que encender toda no sé exactamente cómo va ah no la música es preciosa eso sí lo sé vale ahora esta y ahora esta otra vez por esta de aquí para este conejito vale guay ya está toda encendida y ahora si paso podré subir ¿no? bueno o subir o avanzar para adelante vale sí era un poco raro ese puzzle no sé no lo he llegado a entender del todo bien el anterior mejor pero ese no sé me ha resultado un poco raro y que son como puzzles que vas escalando uno tras otro hasta llegar a la cima mira mira escuchar sonido del viento ¿ayudamos a este? le da agua y todo tiene pinta de que se va a ser su nueva mascota ¿eh? su amigo parece a Ivy con esos mofletes con esos vale la barra para cambiar interesante ¿y qué hace cada uno? ¿cada persona hace una cosa ahora? vale supongo que cada persona ahora tendrá algo ¿no? especial a ver esta ¿qué hace? vale ¿tú puedes pasar por aquí? no este no puede pasar pero sin embargo a ver ¿puedo ayudar? ah no vale ¿y este cómo sube? ¿cómo sube este? este pobre ¿cómo sube? que no tiene patas porque si subo con esta claro no va a dejar atrás al pobre monigote este vale tendría que subir por aquí esto tiene que ser con algo mira, mira es gracioso ¿eh? vale ahí estamos muy bien ya no vengo para acá y empuja bueno realmente ha sido fácil y tampoco mucho misterio es para ir calentando las mecánicas con el compañero que por ahora no ayuda mucho por ahora lo que hace es encargarnos de él la verdad pues supongo que alguna habilidad tendrá ahí y también ayudará ¿no? ahí está ya está ya está ahí está venga sube para arriba poin 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 está graciosete el monigote no se espera ha dicho ya me voy para adelante y ya vendrá esta ¿sabes? con la gorra esa de conejo vale como que la luz va iluminando ¿no? la zona por donde va pasando interesante a ver esto que es aquí hay una palanca aquí hay manzanas supongo que habrá que echar manzanas en algún lado ahí no te pases ¿dónde vas? eso será para que absorba las manzanas de aquí ¿no? ahí estamos a ver pues va a ser que no hace nada en principio las manzanas deberían estar aquí esto lo absorbe pero claro ¿cómo se enciende esto? el problema es que esto no se enciende amigo no había visto esta palanca jejejeje ahora ahora y absorbe y a tope ahí estamos ahí 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 era más fácil de lo que parecía en verdad ¿y eso se tiene que ser entero? ah igual este se tiene que quedar subido arriba ¿no? para hacer eso a ver que si no ¿este para qué sirve? este no sirve para nada está ahí de adorno ¿sabes? tú suba aquí ahí ya está cargado absorbe manzanitas vale ¿y ahora qué? ¿sabes? vale ostia que se cae ostia que se cae ala ostia terrible jejejejejejejeje y puede quitar está parte de aquí ¿no? para que pueda pasar la otra si 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 ar pues mira está interesante vale guay Tú sube para arriba Y ahora tú Vámonos Simplemente no había que hacer zumo Era un poco para que pueda pasar Este por aquí No había visto esto Interesante Vale Venga, sube tú también, hijo Mira, mira cómo va subiendo ahí Paim, paim, paim Pues me gusta, ¿eh? Me lo voy a pasar Y me lo voy a jugar, la verdad Me gusta este tipo de juego También así de puzzle Junto con esa música Esa animación Esos gráficos así Muy artísticos Muy bonitos La verdad es que la impresión es buena También es verdad que A mí me gustan mucho Estos tipos de juegos Y es fácil que me gusten Pero bueno Si veo que le gusta A la mayoría de gente Y me ponen en comentarios En el vídeo y demás Y lo ven Pues me lo juego en directo En Twitch Lo subiré cuanto antes Y me comentáis que tal Porque parece muy interesante Y muy bonito, la verdad Seguramente no dure mucho Y es de estos juegos Que incluso no podemos pasar Del tirón en Twitch Y lo podemos jugar entre todos Y me queda atascado Lo que sea Así que nada En principio Lo voy a dejar por aquí Os recuerdo que este va a ser Un poquito Una sección de así De primeras impresiones Sobre todo de juegos nuevos Y de juegos que Bueno Que pueda conseguir Y nada Lo dicho Seguidme por Twitch Si queréis verme más por allí O Andal Nuclear Zone O lo que sea Y nos vemos en el próximo vídeo Que no sé de qué será Así que Nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Adiós!